Buenos días, de inmediato presentamos el resumen de sucesos del fin de semana en la capital y alrededores. El Departamento de Medicina Forense reconoció el cuerpo sin vida de Ramón Mauricio Rodríguez López, de 32 años de edad, originario de Teucigalpa y residente en el sector de Latillo. Todo inició en una reunión de amigos con comida y bebidas en el balneario Peña Blanca, en la aldea Jicarito, en San Antonio de Oriente, que terminó en una tragedia. Al calor de la música y el buen ambiente, Rodríguez López cayó al fondo de una piscina y los segundos que tardaron en rescatarlo bastaron para que perdiera la vida por ahogamiento. El cuerpo fue ingresado a la morgue capitalina y posteriormente entregado a sus familiares. En el sector 7 de la colonia Villanueva, los vecinos alertaron al escuchar varios disparos. Al hacernos presente, encontramos el cuerpo sin vida de Luis Antonio García Argueta, de unos 30 años de edad, atados de manos y con disparos. El cuerpo quedó a la orilla del río, contigo a unos bultos de arena. Hasta el momento, las autoridades no tienen pistas de los asesinos. El señor Mario Rolando Ávila Turcios decidió ponerle fin a su vida, agobiado por los problemas, secreto que se llevó a la tumba. Tomó una pistola y sin temor, se disparó muriendo de forma instantánea. De inmediato, reaccionaron los cuerpos de socorro, pero fue inútil. El Departamento de Medicina Forense, posteriormente reconoció el cadáver del infortunado hombre. Continuando con nuestra cobertura periodística, varios hombres con armas de grueso calibre, que se conducían en una camioneta Nissan Gris, llegaron hasta el sector de Los Pinos y acribuyeron al líder de la pandilla MS-13, Johnny Ariel Betanco Carrasco, de 26 años de edad, alias El Renco, quien permanecía en una silla de ruedas. El cuerpo quedó a un costado de una cancha de fútbol. De inmediato, reaccionaron los cuerpos policiales preventivos, armando una tremenda balacera, donde salió con heridas leves el policía preventivo Cristian Jesús Ochoa Reyes, que conducía la patrulla MP549, que recibió más de 15 disparos de R-15. La autoridad repeló el ataque, hiriendo a dos miembros de la pandilla 18, y perforando a tiro la camioneta Gris, placa PAU-0909, que después fue decomisada junto a otro vehículo Mitsubishi Lancer Azul, placa PAG-3093. Los delincuentes tuvieron que buscar asistencia médica en el hospital Escuela Universitario, donde permanecen dos pandilleros bajo custodia. Uno fue identificado como Johnny Mauricio González Rodríguez, y otros dos fueron detenidos. Además, en los operativos, se allanó una vivienda de los pandilleros en la residencial San Juan, al oriente de la capital, donde se decomisaron armas de grueso calibre y otros pestrechos de uso militar. Este día en horas de la tarde se suscitó un atentado, una persona allá en el sector de la colonia Los Pinos, falleció, cinco individuos en una camioneta Nissan Casca y Gris, pues le dieron muerte a John Ariel Betanco Carrasco, alias El Renco. Esta persona está vinculada a la pandilla MS. La policía, una vez teniendo conocimiento del incidente, cerró los accesos a esa colonia. El vehículo, lógicamente, en su afán de huir, se enfrentó a una patrulla policial que sufrió severos daños por los impactos de bala que esta recibió, pero también ellos resultaron heridos en el enfrentamiento. La policía continuó con el operativo policial, se mandó a verificar al hospital Escuela, ya se ingresaban personas con impactos de bala y efectivamente así fue. Ingresaron dos personas en un Mitsubishi Lancer Azul trasladando dos personas heridas. Los heridos todavía no tenemos los datos ya que inmediatamente empezaron a recibir atención médica, pero los que los llevaban son Osman Rolando Domínguez e Iselis González. Estos son personas que están vinculadas a la pandilla 18. Familiares de dos mujeres que desaparecieron desde el pasado sábado a las 10 de la mañana las buscan insistentemente. Ayer se realizaba un recorrido en las riberas de Río Choluteca por el sector de la Sagastume, el Guanábano y otras colonias adyacentes cercano a una ladrillera, pero la búsqueda fue negativa. Según informes, en ese lugar habían dos cuerpos, pero hasta el cierre de esta edición no habían sido encontrados. Ayer por la tarde, desconocidos tiraron el cuerpo de una persona en la calle principal que conecta con la Secretaría de Desarrollo Económico en la colonia Humuya. El cuerpo estaba dentro de un saco de nylon rojo con blanco al pie de un árbol de eucalipto. Al cierre de esta edición, no había sido reconocido. Según autoridades policiales, este sector se ha convertido en un botadero de muertos de esta característica. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.